esta momia como vas hasta hoy? vamos a estar momia, eso es momia a ver que mis niños tocan me canta el ruido de tu silla suena mas que tu tio silla mira como asi carga tio, no carga el twitch me pone en directo y luego me pone abajo, retransmision pasada ok vale pues ahora si bienvenido señores bienvenido compañero jose alu, buenas noches buenas noches amigo buenas noches amigo no se como que asi asi si asi si pues señores, sorry por las dos hostias que le acabo del micro nada mas empezar, pero me estaba arrascando lo que viene siendo toda la oreja y estamos en watchdog vale que lo estamos aquí recien casi jugando como quien dice el jose lu y yo no tenemos prácticamente nada es mas, si nos vamos incluso aquí al móvil veran que a ver un segundito en por ejemplo cuya petición tenemos solo aquí no tenemos ninguno aquí tenemos uno, vale que es de la misión esta que no voy a hacer tampoco mucho spoiler pero que todo el mundo lo ha jugado ya a estas alturas porque el juego es mas viejo que Tutankamon y bien no tengo ninguno de ningun tipo vale, somos unos cacas, somos unos pusis de tibos pero, vamos a hacer cositas en el cooperativo vale, estamos obviamente en el multijugador como estan viendo no se puede hacer historia principal eso es un poco putada pero bueno, algo es algo por salud ah vale, me muero yo ah vale eres un matado empezamos de loco bueno, breve resumen algo que íbamos a, bueno esperate ven para acá porque madre mía el escándalo que esta haciendo esa mierda vaya, 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 vaya esta explotando todo yo en los coches y la mando y el cuadro menos mas que mi coche lo parque aquí que es inteligente bueno, algo que estábamos ahí averiguando es que un suscriptor eh, tenía la demo del juego y se supone que tenía multijugador y podía jugar con nosotros y demás pero por algún motivo si yo estoy con Joselo por ejemplo osea yo estoy con una persona y el se quiere unir no lo deja y en el caso contrario yo me uno a él y él eh quiere invitar a alguien o yo quiero invitarlo a él por ejemplo Joselo en este caso y tal tampoco se puede unir así que al final solo podemos estar jugando dos jugadores no sé si dependerá del tema de de que el juego es la demo o no vale ya estoy explicando tu caso compañero bienvenido buenas noches al directivo y pues eso no sé si es cosa del juego si es cosa de el modo demo o que pasó ahí pero me parece mal sinceramente se pueden unir cuatro jugadores así que no entiendo por qué estás error con tres ni siquiera con cuatro así que nada después del fail del comienzo y las 24 explosiones vamos a empezar recogiendo ese dinerillo que está por ahí que más o menos ya tengo la idea de cómo es ya irán viendo el juego vale si quieren que les explique algo me lo preguntan y ya estaría aunque lo irán viendo y básicamente lo que vamos a hacer es eso recoger un par de coleccionables movernos un poco por el mapa para enseñarlos también hacer alguna misión en cooperativa obviamente que coño que están haciendo en la estación de la calle 16 creo que la están restaurando leí sin querer ya pero y por qué salía que podíamos hablar whataf bueno no sé qué de la calle 16 como que la están dentro la estación si si algo así si ya no los plotes como yo antes mira nos dispararon a nosotros no no a nosotros no están disparándose entre ellos ahí dentro porque te recuerdo que antes vino la poli por cierto vamos a sacar el drone vale esto no es el drone esto es la pistola eléctrica eh a ver no saques cosas que pensé que me estaban apuntando tío ya me trabé ya bienvenido inductive por cierto bienvenido tomás y bienvenido Crisángel amigo vamos a ver si el dinero está por aquí voy esto no se puede abrir ostia que le di a la carretilla sin querer espérate que como que cuesta un poquito ¿no? el dinero está aquí o sea tenemos que traer vale mira escucha tenemos que meter a los robots pequeños a esta altura me estás viendo ves mi drone o si estás viendo el directo por ahí eh no no estoy viendo el directo ahora mismo vale pues espérate un momento porque hay que saber como coño subir los robots pequeños aquí arriba o sea no tenemos ni mejora de salto ni mejora de velocidad así que a lo mejor yo creo que no se puede coger eh aunque ahhh José Lu José Lu compañero soy un genio tranquilo aquí por delante hay una ventana que se puede pasar José Lu ven aquí uy espérate que me atropello a mi mismo espérate que si soy normal José Lu súbete perro sube bueno me da tiempo sube sal sal coge el drone mantén el círculo recógelo ok ven yo creo que sin mejora sin mejora de salto ni nada podemos eh creo espérate a ver si se va a atascar se va a atascar si perfecto me voy a irse un poco más para acá vale bueno espérate que me estoy pasando espérate que ahí no es que voy vallito motivado porque estoy atascado ah que tengo un espérate bro no me jodas que nos acabamos de atascar donde yo creo donde increíble donde nos acabamos de atascar eh poco se habla espérate 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 ya está a ver bajamos no saltes antes de tiempo no te vayas a matar vale un momentito que voy a poner el móvil a cargar rápido por aquí tiene que entrar el drone si ahí tiene que entrar el drone y ten cuidado no lo tires abajo no vayas a ser especialito a ver venga eh está difícil entrar o como me ha caído tanto pero pero tío te digo ten cuidado que no te caiga y va y lo tira o sea increíble voy a cambiar la vista ya que se quede en primera persona vale ok y lo recogemos porque porque el drone mantiene el círculo porque el drone tiene un bracito vale es el robot que todo lo puede robo el brazo se llama epa que se me vuelca manchando el círculo pero con el drone no puedes recogerlo aviso no 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 tiene brazo el drone eres tonto si ya yo ya entré con el drone ya me iré vi si podía o no podía cogerlo y salí para afuera nada jose no lo quiere intentar porque es especialito el niño cuando quiera no no así que el otro no me deja vale está cargándose todavía vale vale bienvenido cristian perez también al directito a ver déjame colocar esta mierda que al final se me van a romper los cascos de verdad y me ubican todos vale ya o que no todavía no bro pero mira a ver que estás haciendo tío estaba mirando el móvil venga hasta luego subes o bajas o que pasa ahora bueno jose lo que te den por culo yo me voy hasta luego puedes saltar abajo sin romperte un tobillo no pasa nada voy a coger el coche voy a marcar el siguiente punto que por cierto el coche estaba vale en el caos y la explosión no cabe duda y vamos a alejarnos de aquí me cago ah vale lo robo porque me cambié de sesión vale es mío pero no es mío me cago en la hostia pero que dices si yo abrí la puerta increíble no es culpa mía es jose lo que es un liante vale vamos a recoger la bolsa de dinero que está ahí enfrente me tengo que ir que mañana madrugo disfruta el cerdo muchas gracias hombre que te sea leve que hacemos coño coge el dinero me encanta tu comentario que hacemos vamos a mirar ostia cuidado eh vale jose lo perfecto puedes tirarte vale venga machacado ese puto hacker ah que se lo vio un tío vale pues ya estaría cogemos el dinerito un perro un perro que acaba de salir de la nada increíble dos perros que acaban de salir de la nada ojo que van a por ti corre no 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 corre 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 ala bueno espérate que los perros se van moviendo mira eso tío increíble estas viendo como se mueven verdad tardar en la puerta no espero a ver porque tengo que buscar el siguiente que es la misión esta que estaba aquí abajo ok epa ostia que lo atropello frontolateral como dice el chiclista ostia la conducción este juego es un poquito buff la verdad el caos de gratis de gratis hay gente en todos lados aquí hay gente en todos lados la poli la poli la poli que no pasa nada aquí ya nos perseguían ya hackea los coches para que se están perdidos no espérate ya se lo no hombre que que le gusta destruir mierda tío increíble hombre para que no nos persiga que quiere jugar o sea luz no no mierda no nos vieron si ah si nos vieron tío hubiera sido la clave que nos hubiéramos escondido pero así sabes perfecto con el camión también tío que son un poco tontos no? porque vamos en línea recta y los acabamos perdiendo si por cierto ojito a la primera persona de este juego que giramos el volante que te crió ahí había algo que que me marcaban un cuadrado azul tío pues era algo de dinero seguramente una persona una persona era una persona y que le quiere hacer la persona aaa hijo de puta que voy en primera persona perro saca todas las pipas gilipollas a bordo gilipollas a bordo ah vale de gratis opa 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 no tiene sentido la conducción cuando derrapa también te digo que si el juego este de Ubisoft y salió bueno no sé no estoy seguro si salió antes que The Crew la verdad pero si salió más o menos ahí la época no entiendo como un volante no gira nada y este si por lo menos gira osea no entiendo que si que son juegos diferentes ok pero a ver osea si haces que gira aquí hay que vivir en un juego de coches no? osea que este juego no te coches en general donde hay dinero dinero con una moto 19 con una moto no me fio tu sabes que es pero la primera persona esta crema eh el mapa no lo tienes puesto no? como que no si estoy yendo a la misión a la que marqué? no a la que marqué yo hace buff desde que me subí al coche creo bueno desde que me paré delante de los perros uepa joder el modo rally nos lleva a las vallas eh vale nos matamos nos matamos por tu culpa tio y todo esta el copiloto tio que me cante las curvas por tu culpa tu gran culpa si bueno cantame las notas y no las cosas de la iglesia por favor llegaremos que es lo importante por cierto por cierto tambien te digo para un momento bueno para un momento sabes el volumen del juego lo tengo a tope si lo tengo a tope pero es que tu play se escucha mas que el juego tio es increible literal si si claro pero porque tu tienes los oidos tapados yo escucho tu micro lo que reproduce tu micrófono vale ya llegamos perfecto ea no se ni que hay que hacer la verdad deberiamos verlo mirado antes de ponerla no? estaria bien si nos gusta la aventura no? ca** encuentra y destruye los dos cargamentos opcional no actives ninguna alarma ni provoques que pidan refuerzos o sea modo tactico no pasa ni mal pero vamos a intentarlo eh vale esto no es esto tampoco perfecto vale eso ya te digo yo que no es vale hay cosas que se nos van del alcance hay que destruir eso hay que recoger dinero hay dos bolsas de dinero voy a abrir esto ah no no se puede abrir tío vale son cajas de electricidad buffa hay muchos guardias eh y el perro el perro como que ya dijo aquí hay bichos volando eh me voy a acercar porque no llego a la parte de allá eh no me pone por aquí o algo mi coche se acaba de aparcar automáticamente aquí abajo o cosa mía era mi coche no? a ver si si míralo increíble es autónomo el coche y no porque trabaje precisamente mira que se puede entrar por aquí serán inútiles no? espérate buffa mejor me muevo con las cámaras voy a dejar bueno voy a dejar esto aquí una cámara una cámara ahí vale ahí hay un perro no tengo ni puta idea de cómo entrar la verdad o sea ahora mismo estoy flipando un poco José Lu causándole aquí distracciones a esta gente para nada ah 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 lo veo lo veo lo veo espérate espérate tío eres un inútil no dice tu compañero ha hecho saltar la seguridad pone José Lu de verdad no sirve eh no tienes sigilo eres como yo en el Valhalla intento hacer las cosas con sigilo pero es que no sale no sale cuando no sale no sale estoy abriendo puertas pequeñitas de estas para que pasen los los de estos tío no sé cómo se llaman la verdad hay que hackear una torre pero esa torre supongo que se puede hackear con el con el drone no? en plan si yo salgo de aquí y voy a esta torre la puedo hackear sin ningún problema o si tengo un problema no? que es lo que sale ahí abajo vale vale necesitamos eh ni putida vale José Lu vamos a dar la vuelta al edificio o tu ya estas por el otro lado no no estas ni ahí en el aire ya ya coño pero con tu personaje que te muevas osea podemos entrar por estos sitios vale igualmente esto ya controlado mira abrame la puerta por favor por aquí podemos entrar sin problema ya 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 por eso por eso vamos a intentar hacerlo a ver nos podemos liar tiros también te digo porque ya la liaste ya no podemos hacer opcional pero quiero mirar porque aquí se supone que puedo hackear esto y tengo que mirar como coño hackeando y esto porque esta bloqueado que necesito vale necesito que el coca y me destruir si si pero mira mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vale 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 puedes traer tu drone? Please? mira qué está pasando me cago en la hostia tampoco que vale si puede llevar tu drone para allá pero acércate a mi cabeza mira qué problema tiene esto para separarse de la pared o sea que pase que marcha antes no se separa como el asunto digo yo que si pasamos por aquí y siendo ubisoft me tiene que dejar no me jodas subir por aquí vamos a levantar eso no era que asistir su vez vale grande grande vamos no me jodas empezó bien tío a lo mejor marcha atrás sube tío vamos a ver si se puede hacer esto es la 13 15 literalmente me está viendo salud por casualidad ojito poco a poco vamos vamos con fe vez que marcha atrás increíble de locos traemos el robotito por aquí el nuestro porque el compañero joselo está tan panado y no está haciendo absolutamente nada de nada está descubriendo la vida ahora mismo estoy mirando que puedo hacerlo ya bueno mientras yo tengo la solución tu sigue rompiendo de la cabeza vale perfecto yo sigo a lo mío sacamos el robotito nos vamos para allí subiendo el refrigerador por las escaleras de subiendo la nevera por las escaleras como que el refrigerador es una carretilla no toda la vida es una carretilla 2 a ver cuidado hombre aparte en sin mira que me aprende fuego dice que fuerte no salto porque se jugó con el papelito de bien el suelo vale nos quedamos aquí controlamos esto subimos esto adiós para d y el robotito no se preocupen porque lo podemos recuperar para cuando me unía sin invitación le expulsaba también ni idea a lo mejor cuando a él lo hecho fue cuando tú te uniste puede ser ni idea de todas formas no le dejo unirse de ninguna manera no sé por qué mientras esté con alguien no le deja nunca vale hecho no estoy hasta hackeado a guardamos el robo sacamos esto no sacamos el drone y por qué sigue esto hackeado no entiendo oye oye esto no lo acabo de hacer yo ahora mismo pregunto espérate a lo mejor me quedo empanado y como estaba leyendo el chat no lo hice sería una gran putada no la verdad o sea sería de loco voy a volver a subir sube por aquí por la escalera casi estamos más cerca controlo eso directamente si me deja claro bajamos la plataforma que el bicho salte perfecto controlamos esto otra vez lo volvemos a subir volvemos a intentarlo y a ver qué coño hacer la mierda esta si funciona o no funciona porque como estuve mirando el chat pues la verdad que no sé si lo hizo esto no lo hizo ni de coña porque si no no me joda ok ahora sí que estoy empanado abrimos la puerta perfecto me empujo a mí mismo porque soy tonto no sé para dónde se abran las puertas ahora podemos coger eso de ahí lo hackeamos tenemos un punto de investigación de loco y ahora sí entramos pero bueno pero bueno y este fue como como hostia que guapo está este coche no mira esto increíble hay otro rojo ahí pero pintado también no pintado no a ver bueno da igual a ver por culo a ver ven se supone que yo abrí mira estas cosillas de aquí sacas al billo lo metes por ahí para dentro y supongo que sabremos qué hacer si no ya te digo entramos literalmente a tiro o sea me da igual vale ven aquí que aquí hay dinero pero que aquí hay dinero coño va a entrar al robot por aquí dentro el chiquitito sí sí con el chiquitito me ves o no me ves paco paco hola hostia no sabía que se podía hacer esto loco increíble joselo me está viendo atento atento flipaba increíble ya cogiste el dinero esto hay que destruirlo pero se puede destruir haciendo así hay que hay que matar drone creo con esto oye podría ser un poco más rápido si se prende fuego te podrías quedando hostia vale se puede hacer con los drones tío súper fácil ni tiros ni otra vez que si quieren nos liamos a tiros iguales yo me los cargaba no aquí 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 paco paco aquí abro todo ya se supone creo hay un tío disparándonos aquí delante nuestro bro sí bueno pero hasta que no me quite del robot significa que no estoy en peligro si es que lo maten que está bien de loco muy bien si me gusta haciendo cosas productivas que si no eh mira yo es que me perdí hace rato la verdad o sea eso está allí y por ahí hay que meter el drone porque por aquí no entra el vídeo pero claro vete tú espérate porque si es slipway vete tú ahora ha encontrado donde estaba que supongo que era por aquí no si esto había que robarlo por ahí había que entrar por aquí no vale sí perfecto estamos aquí ya nos metemos por aquí con el drone de mierda no te muevas de ahí a que no hay que salir espérate oh de locos manos arriba y ahora que hago me lo como vale esto lo abrimos a ver si es por ahí ven aquí me cago en la puta me acaba de dar un susto las putas helices en el conducto hermano increíble vale ya ya tengo entrada paco ya lo destruyó ya vale vale tenía que hacer ahora claro déjame aquí recordar cómo se llegaba ahí con el billo este porque claro supongo que ya puedo ir por aquí no sin problema si seguimos por aquí me pone la primera persona no te sale como que te están observando ni nada hombre la verdad es que con un robot tan pequeño es difícil que me vean también te digo sabes no no siguieron la prueba principal pero sin invitación para que no le llegue pruébalo cuando termine la misión por favor si acaso o sea ya vamos a terminar en breve así que pruébalo cuando tal y si no pues ya me vuelvo un hijo de él y ya estaría no vale paco esto ya está tenemos que irnos simplemente nos liamos a tiros antes de irnos pero lo que estaba haciendo pero espérate porque es que las ruedas estas me cuestan pero donde coño está está por fuera pero es que aquí un tío que aquí un tío al que se la sudo literalmente o sea increíble sabe mierda eso que es no poli no o si policía poli es fbi no que bueno oye si nos llevamos el más que el este y nos vamos a tomar por culo a la misión a la siguiente corre 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 que no nos que no nos ven y nos oyen vamos 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 corre está guapo el coche un poco levantado no pero vaya atascada en in the arbor no se nos escapará y ya no sabes no hay nadie cerca sea increíble uy espérate ten cuidado que aquí aquí a la izquierda que es esto a ver que es pintura hay una pintura para desbloquear aquí la cogemos ya que estamos dale dale en cuanto no te deje seguir la poli ya te puedes unir inductive tío o intentarlo claro porque si lo es ya putada por cierto mira que llanta te gusta más tío a mi me gusta esta de la derecha que se parece la del supra Paco donde coño está ah vale mierda pero tío esto de sacar las armas complicado eh por cierto acabo de subir de nivel en esto y ahora somos bronce 4 o yo por lo menos aunque estamos haciendo las misiones juntos así que deberíamos ser bronce 4 los dos yarnamos está dentro ah va va que coño hay aquí y como centra claro por qué A tus vale activa así tú si trapa pero yo no porque soy especialito o no e e e e i i i i y i i no tiene cara de buenos amigos tiene cara que nos va a pegar un Tíraco a no ser que le haga así Y lo maté No está pasando nada de nada Te mueres Wow O sea, inmortal Este si cae Pero el otro no El otro está durísimo Ya puedes tener cosas buenas ya Mira bien Balas de mi arma Perfecto Cogemos la pintura Y nos vamos Corre, corre Mira, por ahí tenemos una misión cerca Pero antes de eso lo voy a mirar Estás en offline Y no me ponen la opción No estoy en offline Estoy en online, créeme Sí, estoy online Literalmente lo acabo de comprobar Solo por si acaso Cheluya, ¿dónde vas? Date la vuelta, hombre Está ahí Es lo mío No me jodas Aparta Para el water ¿Dónde estás, Joselu? Ah, vale Que estás aquí Pero para qué ¿Para qué le pega, tío? Pensaba que era policía No, pero mira Aquí hay mucha gente Sí, sí Hay mucha gente aquí Nos hackean Nos hackean ¿Qué nos van a hackear Estos primos? Nos hackea el jugador Que se metió el otro día El otro día estábamos En una sesión aquí online Tranquilamente Y esto que empezó Un evento de hackeo Tal Como que alguien Nos estaba hackeando Y era un jugador Se supone Bueno, se supone No, era un jugador Y No lo encontramos Por ningún lado Buscando las azoteas Estaba el tío tranquilito En una moto Parcado en un callejón Y nosotros como bobos Mirando las azoteas Pensando que iba a ser todo ¿Sabes? Vale Voy a parar por aquí Que ya no nos sigue Voy a romper esto Ya que estoy Perfecto No, elige coche Espérate Yo ya Vi esto de aquí Mira Te parece, ¿no? Azulito Se parece un Subaru Y un Evo a la vez Un 2x1 Vamos a mirar la misión De paso Si te parece Esta es la que no hemos hecho Tenemos que robar Un vehículo de Bloom Salud Me muero, perdón Nada Roba el vehículo de Bloom A los Humeni Zulu Y llévaselo a DedSec Los últimos datos Muestran que Humeni Zulu Están probando un vehículo Modificado con tecnología de Bloom Que lo quieren para estudiarlo Ya está ¿Qué es lo de invasión de amigos? Ni puta idea La verdad No tengo ni idea No Voy a hacer un montón de cosas En este juego Es que por lo que O sea Si en lo que estamos jugando Subo de nivel otra vez A no ser que Bueno, voy a parar aquí un momento Rápido Voy a mirar el móvil Porque se supone Que no recuerdo dónde exactamente Te pone como El nivel que tienes De De las cosas No sé si es aquí Porque claro Es que Vete tú a saber Dónde coño sale eso Porque eso solo me sale cuando ¿Y esto qué es? Uy, uy No, no, no Vale Marcador supongo, ¿no? A lo mejor aquí Sí, vale Aquí tenemos Esta mierda de aquí Que estas son Misiones de Operaciones en cooperativo Luego por aquí tendríamos Misiones de cazarrecompensas Que no hemos hecho ninguna Ah, sí, hemos hecho Bueno, no sé si hemos hecho Porque hay puntos Pero bueno Las hemos hecho sin querer prácticamente Invasión de hackeo Fue la que hicimos Que nos hicieron a nosotros Más bien Y por eso tenemos Pocos puntos y tal Carrera en línea Que es pasacarrera Y el showdown Que se vuelve a ser a meter tarde Y lo digo yo Porque otra cosa No me explico Así que esas cosas También se pueden ir haciendo Aunque nosotros estamos sentándonos Y haciendo las misiones Que en ir haciendo las misiones Voy a decirlo despacio A ver si sabes Las misiones que están por aquí Y en el próximo directo Si volvemos a hacer algo de esto Pues ya nos meteremos En otras cosillas seguramente O seguiremos haciendo misiones Ya veremos Para subir de nivel O que si no Hombre es que encima es eso No haces nada El hacer misiones en cooperativo Te la tapa el modo historia también Así que No pero es que No pero es que Sube de nivel Y así Mira porque cuando Ya Si dime Se abre una puerta ahí ¿Dónde? ¿Qué dice? No sé Yo lo único que sé Es que estaba intentando Gira la cámara La vez que giraba El coche Y la cámara gira Más lento que el coche Con eso te digo todo Mira Es aquí Es aquí No, 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 no Ya estamos Como GTA Ya estaría hombre Tu silla se tira pedo Entrega el vehículo En menos de dos minutos Es opcional O sea Entramos Nos liamos a tiro Literalmente Y cogemos el coche Y lo robamos Tal cual Hay que hackear aquello Con las cámaras Supongo Abrimos esta puerta Ya Perro No No Lo siento Está dormido No lo maté José Lu Duerme tú ese Puede haber tortido Están tollo No, no No Ah, que te oí en la cabeza Y no muere Pues sí que es bueno El casco ese De mierda Ataca los cuerpos Corpo Cuerpo Cuerpo Ah, que ya está muerto Vale, vale A ver Tenemos que hackear esa mierda Pero claro Me puede descubrir Hasta que hackee No, verdad No Reparición en 20 Ah, que te moriste ya Sí, sí, sí Peleando A ver A ver Porque claro Si mi compañero Estuviera aquí Para, ¿sabes? Para ayudarme Con el ¿Qué? ¿Por qué me cambié de arma? No ¿Dónde está mi arma? Hostia Hostia ¿Y este? Bro Están durísimos Ah, estos no Estos están blanditos No 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 Al final Dos minutos Es imposible A no ser que sea Cogerlo Y literalmente En dos minutos En dos minutos Lleva a los sitios Que eso sería Un poco más normal ¿No? ¿Puedes cubrirme Mientras hackeo? ¿O tío? Estoy aquí Con las bolas En una escopeta Vale Vale Entonces Si tenemos que hackear Lo que está ahí A las bolas Le tengo que pegar El pie en la cabeza Para que muera Espérate Que solo que hackee un tío Y ya tenemos todo ¿Ya? ¿O cómo va el asunto? Sí, porque esto lo podemos Ya Tenemos que haber entrado Por las cámaras Vale Pero Y hay una puerta Que no puedo abrir Porque está aquí dentro Pero Hay una cámara Así que Si la cámara Me da acceso A nada Porque me acaban de matar ¿Verdad? Increíble La que me acaba de dar Este tío En un momento Uf Pero yo le di más fuerte No cabe duda Quiero una car Yo tengo la car Vamos a ver Se tiene que poder Entrar aquí dentro Tío Ah, espérate Espérate Se va a poder entrar Sin nada ¿Verdad? En plan No tengo ni que Buf Buf Corre Corre Es una lancha José Lu No la pilotes Que le das la vuelta ¿Vale? ¿Estás bueno? Sí No, no, no Para tu casa ¿Me ha dejan irme Con la lanchita? Por favor Venga ya Venga ya que se bobeó Increíble bro No te pongas En primera persona Por favor Buf Que mal Van las lanchas ¿No? Sí, sí Por eso No se me volcó Lo que voy a hacer Madre mía Prefiero la primera persona ¿Vale? Porque me marea menos Ah bueno Si ya hicimos la misión Veramente Joder Entregarla en dos minutos A ver Mira la lancha está en su sitio La lancha está en su sitio No me jodas Oye Esto Esto Me voy a dejar matar Mátame Por favor Mátame Me haces un favor Mátame ya Tanto fresco tirado Y no me mata Tío Pero si mago Termino antes Paco La lancha está entregada Ya en el sitio Lo que creo Que no nos pueden seguir Hasta aquí O algo así Vale Me encanta Como me contestan Me contestó Un pato Que estaba por ahí Haciendo ruido Ahora Estoy viendo A la pol Y me estoy tirando al agua Espérate A ver que puedo hacer Joder Con mis perros Mis perros Mis perros Los directos Es mera Increíble Ponte quieta Y ahora la lancha Está en Pekin Me pone que estoy en fuego O sea Me mata Reparezco Y estoy en fuga Está bien Mira Un quad Otro A ver Es imposible Es imposible No me jodas O sea ¿Dónde está la lancha? ¿Tú ves la lancha? Porque yo no Vale Me mato Bueno Bueno señores La misión Acaba de acabar Porque perdimos la lancha ¿Verdad? Oh Tienes que salir De la zona Ah Que tengo que salir De la zona Ah Vale Nos vamos Nos vamos Es que no se le Me voy en el Pontiac Tranquilito Moradito Además De la Wolf Pues ya estaría ¿No? En plan Mira donde coño estás En el Bloom Arena Objetivo cumplido Misión cumplida Perfecto Carrera de motocross Hacemos una carrera de motocross Venga Venga vamos Márcame a mí Ven hasta a mí Y vamos Ole Pero date la vuelta Ole Blue Menero Un estadio cubierto Situado en Outland Suele coger conciertos Y partidos de baloncesto O hockey sobre hielo O salud Tú déjalo Dile a tomar por culo Porque la estoy escuchando Hasta yo Imagínate como tienes El volumen de eso Vale por cierto Hay un trofeo Que es por comprarse Coche Vale Como dato Así que ahorren Para coche Olvídense de las armas Las armas se las roban A la gente Pegándole de tiros O cualquier cosa Mira te voy a buscar Vale que me estás poniendo nervioso Ahora vamos A la carrera de motocross Estoy yendo caminando Y porque vas caminando Pudiendo pedirte un coche Robando Estoy caminando así Hackeo a la gente Que va a ir por el camino Dinero Puedo darte la vuelta Apiérate para acá No es por donde vengo Porque si no Aquí atrás tío No y como coño Voy para allá yo Poder Vale poder Poder puedo Por aquí Por aquí Mira Mira Ah Está aquí arriba Y como coño Se entra por ahí Ah vale vale No salimos por abajo ¿No? Bueno si cabe Uff Buf Ajusta ahí Toda Señor Apártese Gracias Vale Voy a marcar la carrera de motocross Otra Ya no se marcó Perfecto Increíble Ok ¿Por qué le trocutas a la gente tío? Te gusta ¿no? No mueren Es importante Si bueno Y cuando les explotas el teléfono Gracias Casi te doy Si no no Si me diste Porque mira como está el maletero Vale Gracias Como me lo comí yo mismo Es increíble Increíble Poco se habla Antes cuando estaba por aquí Mi coño estaba nuevo Bueno mi coño Estaba nuevo ¿Sabes? Como La madre que te parió No me jodas Corre El camión es mío Quédate ahí Quédate ahí No ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? Espérate 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 Vamos a hacer una cosa Que tienes que hacer un trofeo Hackea el coche que tienes de abajo Y dale pa'lante Todo el reto Todo pa'lante Todo el reto Corre Que explote Izquierda Gira a la izquierda Vale Pues nada Seguimos el reto Sigue Sigue hackeando el reto Entonces Para que hagas la misión Bueno No es una misión Es un trofeo No tengo No tengo energía Perfecto Para atrás Izquierda Espérate Todavía no Vale Ahora hackea tu pa'lante Increíble Tenemos complejo de speed hermano Algo Mira Se te acabó la energía Otra vez No te ha dado el trofeo todavía Asegúrate Dejame subirme Perfecto Ya estaría Vamos caminando Que está aquí al lado A ver si no me atropella el policía Estaría bien Llegamos Iniciar carrera Iniciar carrera A ver Carrera en línea Supongo Porque si pongo las otras Me mandará A tomar por culo Así que Carrera en línea Las actividades de carreras Incluyen carreras de drones E-carts Y motogross ¿Qué pasó? No disponible durante el macho A mí tampoco Pero me pone arriba Jodores encontrados Buscando más pilotos ¿No? A ti también Sí Claro que las carreras Supongo que será con más gente No nosotros dos Jodores encontrados Buscando más pilotos Sí, pero ¿Qué haces, tío? No, mirando aquí la cámara No está nada Nos cargará algún día La carrera Pero a modo Nos sirve de una puta mierda Y la tenemos que hacer solo Aquí podemos recoger algo Sí, seguramente Pero si ya vendremos Fuera de cámara No puedo sentar en el suelo Puedo ser de todo Te voy a insultar ¡Vete al carajo De una puta vez! ¡Gilipollas! A ver, otro Toma Pero eso no es insultar ¡Otra vez! ¡Otra vez! Nada, tiene complejo Con el dedo Son diferentes Pero tiene complejo Con el dedo, tío Sí, odio No, cosas malas Mira Mira Creo que Vamos a cancelar la carrera Cancela, cancel El panel está impulsado Pon, por ejemplo Por poner Yo que sé Descensos de Drake Porque me hace gracia Pon Sí, pon Mantener Viajas y comienza Y cuando terminemos Nos volvemos a encontrar Hacemos cualquier cosilla más Y vamos terminando El directivo Vale Que creo Si no estoy mal Que llevamos ya bastante ¿No? Deja que mire un momento Lo acabas de poner Ah, pero que te cargó Sí, sí Ah, que se puede Sí, sí Pues entonces de loco Vale, vale Todavía queda Todavía queda Coño Tenemos Hostia ¿Qué piensas ya esta mierda? Hasta luego, Paco Primera persona Es que no No se ve el man y ya Me estreso, eh Voy comiendo suelo Y no me mola Comer suelo Buf Buf Porque aquí tenemos Todos los Vale, nada Tenemos todos los puntos Del móvil Si te fijas Pero se desgastan En un segundo Literal Buf Es que va como A ver No la vamos a jugar, eh La conducción es horrible En primera y en tercera persona Pero Vamos a intentarlo Bueno, esto es de tercera Porque Buf Sonido de gratis Cuando caes al vacío Y te vas a matar Ese sonido Es muy extraño Ojo Pero mira la ciudad Ojito Como que no hace falta frenar, ¿no? No me estoy dando cuenta También puedes hackear Supongo, ¿no? En plan de Sí, sí Puedes hackear los coches y tal Increíble De ahí me gustaría Que No sé si en el legion Está Puede ser No lo ¿Sabes? Ah, ah Tiene dinero Mierda, ese tiene dinero Mucho dinero Pero es que no puedo parar Que no sé si en el legion Está la posibilidad De Vaya Vaya Joder Cada vez que lo voy a decir Tiene que pasar algo Acercar un poco La cámara, tío Por lo menos Como estás en ciertos vehículos Porque si no Árbol Es un poco incómodo Que esté la cámara tan lejos, tío No sé Por lo menos Por lo menos para mí Sobre todo cuando le das al litro Ahí sí que se pone en Pekín Un saludo, ¿todo bien? ¿Y yo? Tendré si no frenando En la moto sola a veces ¿Y para qué frena? Si no hay que frenar Cayendo, tío Ah, bueno, claro Vale Uy, hizo la censura ¿En F o qué? Yo qué sé ¿Se puede en F? Ah, ¿se puede en F? ¿De verdad? En F Increíble ¿Quieres hacernos otra? O sea, ¿quieres que nos hagamos otra O cambiamos de modo? Sí, sí, sí En F Vale Continuar Cambiamos Lo ponemos en duro, por ejemplo Y ahora sí cambiamos En plan Ya no hacemos más carrera ¿Te parece? Vale Es que Es diferente O sea, está guapo ¿Sabes qué pasó? Abandonar carrera Mantener para acertar Vale, mantén el panel táctil Para acertar Para acertar Vale Me está cargando una pantalla Esperto Sí, a mí también Ah, vale Que si salgo yo Te saco a ti también, ¿no? Ojito Mira dónde estamos Ojito, ¿no? Vamos a iniciar a carrera aquí Pero vamos a poner ahora La de enduro Que era la que íbamos a poner O cualquiera hace tú Que no sea la en línea, obviamente Abajo y otra Locura en marine Esta también Abajo, si te fijas Lo que Locura en marine Enduro Carrera por donde ¿Dónde estamos? Fíjate los tiempos Arriba a la derecha Hay una que es la historia Esta de dos puentes Que el récord Están 12 minutos O sea No te da mucho dinero No te da muchos seguidores Pero sin embargo Dura 12 putos minutos La carrera Voy a hacer la de carrera Rautón Carrera por Rautón Vale, la empiezo yo ¿Vale? Por si acaso Igual que antes Viajar y comenzar Venga Ah, vale Tienes que Vale, tienes que darle tú también Tienes que confirmar A ver El jueguito está guay En el modo multijugador ¿No? Tienes sus cosillas y tal Sobre todo cuando estás hackeando Y no estás haciendo cosas así Porque la conducción No es que sea muy de loco Pero Si me pasaría ahora Jugando literalmente En plan muy fuerte Cogiendo todos los coleccionables Cogiendo todo tal Es esto La historia principal Que es lo que no se puede hacer Con amigos Por lo demás Está bastante Bastante guay El juego En el modo multijugador Obviamente Hostia Lo veo como muy oscuro Todo, eh Dale al nitro, Paco A la X Ah, que hay nitro Ah, que hay nitro Por eso te hiciste en F Antes Buf, escalera Escalera ¿Cómo? Que hostia Metí, Paco Un chiflado Un chiflado Hostia Ah, vale, no Que no son marcos Que son, vale Son 3D Ok Me asusté Poco se habla Y casi me como la palla Poco se habla Que te estoy ganando En una carrera Vale Hasta luego Uy, uy, uy Ay, ay, ay Mira Por el puente Por el puente Por la cueva Por la cueva Hay gente con dinero Que no le puedo robar Tío, porque estoy corriendo Yo sí le robé Ah, que tú sí puedes Yo Ah, vale Está bien Va como quiera el juego Ah, pero hackear coches Sí Hackear lo que tú quieras Bueno, gente El sonido de cuando vas por tierra Me parece A la vez que real Falso, tío O sea Está guapo No me voy a quejar Pero está guapo Dime Ya que voy a perder Pues gano dinero Hombre Hostias Qué pedazo de salto Qué pedazo de salto, loco Increíble Yo lo repetiría Pero nada Ya cambiamos Ya, tranquilo Increíble el salto Llegas al final O no te da tiempo Creo que es final Mira, a ver 15 segundos Corre Yo es que no puedo dar vuelta A la cámara Vale Si no le doy la vuelta Si no Te dio tiempo La señora está buscando Su dignidad al suelo O algo Porque ¿Qué está haciendo? Ah, cogió una piedra Para lanzarla al agua Ojo Bro Cogió una piedra Para lanzarla al suelo Para lanzarla al agua Tío Bueno, espérate Voy a repetir lo mismo 32 veces ¿Verdad? Si Ok No puedo Hacerlo Venga Abandonamos la carrera Ya Recién me di cuenta Que aquí también hay óxido Nitroso A ver Hombre Hombre No puede faltar Nitroso Oxid Nitroso Oxid Oxid Pero Nitroso En inglés Pero Nitroso En inglés No Nitroso Nitroso Vale Es en ruso No Un inglés ruso Nitroso Mira Aquí hay una difícil Dice Libera al prisionero De exec De Humeniluzu Humeniluzu Tiene uno de los nuestros Probablemente Los estén torturando Para sonsacarle Hay que rescatarlos Nos dan 20.000 seguidores Yo creo que podríamos hacer Esta misión Otra más Y terminamos Depende de lo que dure Tranqui Tranqui Voy a pedir un coche Con calma Por cierto Tengo un coche nuevo Según esto Ah no Es una pintura Siempre igual hermano Juegan con mis sentimientos Pienso que es un coche Y es una pintura Siempre se me pide Que la cogemos Me voy a quitar la carretera Porque me vas atropellado Vamos a coger el coche De la película Ah vale Que ya llegó Y yo aquí Como retrasado Mirándola a nada El mío es que no quiere Porque sabe Le duele la cadera Está mayor ya Por cierto Espérate El otro día Paramos en el bar Vamos a parar En el restaurante A ver si se puede Hacer algo productivo Nada Lo mismo Me vas a decir Bebe café Así de cute No puede ser Pero bro Lo del otro día Era un bar No era un restaurante O si era un restaurante Era un bar Era un bar Mírame Mira bro Pero que te pasa Porque te mueves así Porque le di el triángulo también Increíble A ver José Lu Quieren que conduzcas tú Conduce compañero Jaja Que lindo Si no es cosa mía Pero a ver si quieres Por cierto Espérate perro Perro Para el trofeo Que hay que acariciar 10 perros No sé si se cuenta En plan Si hay que acariciar 10 perros De diferentes razas O de las mismas Pero yo lo intento Cada vez que veo uno Aquí hay otro Vale vale voy Espérate que antes Eso Ven 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 Mira que le pasó al tío Que le pasa a este tío Ah vale que quiero una hostia Gilipollas Me cago en la ley Y ahora te quemo Cuidado José Lu Explosivo Pero Que hace Que le pasa Y que es lo que se está Escullando Es poeta Es poeta Está bien Vamos Por 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 ¿Qué es que dice Tío Por 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 No se te entendió Poeta pero con la R Proeta No No lo entendiste No Ah vale Claro Family friendly Ok Mosca Hay un play De gente Que le podemos quitar Fue de pasta Pero más polla Ahí se Ya 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 Pero Es que Sabes Vamos a lo que vamos Mira el puerto de San Francisco Ojito Que guapo Es que me veis muchas veces Que estoy empanado Y leo lo que me sale Aparcado Que vistas Que vista Chiquista Madre mía Por cierto Ni vas a conducir tu O sea No se Espérate Vale Pero que hace Que hace Acércate Que te caes Sin señal Matado No seas loco Espérate Que me están viendo Ya Si si me estaba viendo Ya Vale 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 Espérate Porque si me está viendo Le robo dinero Para que se joda Ahora si saca el drone Y apunta De vueltillas Por ahí Vale Hay que hackear Eso de ahí Podemos darle A este coche Mira Hacemos Que se vaya para atrás Y que gira Y que gira a la derecha Y Como Para atrás Así Es como se libra Uno de un enemigo Así de fácil Vale Uno menos Abro la puerta Hackeo Vale Estoy fuera del alcance Pero no pasa nada Está por el otro lado Vale Igualmente ya podemos Ir metiéndonos hacia allí Me voy a ir acercando yo A pata ¿Por qué está tu drone Ahí? Ah vale Pensé que estabas quieto No, no, no Vamos, vamos Vamos ¿Esto qué es? ¡Hostia! Está guapo este ¿Eh? José Luz Mira Este está guapo No lo habíamos probado Este Espérate Que me puedo cargar Un tío con esto Lo estoy visualizando Qué guapo Lo que hiciste con la furja Dice Chris Hombre El dominio Espérate Espérate Que le hago un sándwich No ¿Por qué me sacó Del hackeo? Te vieron cabrón No No he tirado ninguna alarma Ni he provocado Que pidan refuerzos Ni una ni otra No te puedes meter aquí atrás En serio De verdad Me lo estás contando No se sube arriba Que es que Ven que Hay que abrir una puerta Me voy a esconder aquí Y voy a sacar Al bicho pequeño Para ver si puedo entrar bien ¿Entiendes? En plan A ver que hay dentro Vale Aquí está la puerta Voy a abrir Por cierto El bichito este Como ya estuvimos diciendo antes Se le puede mejorar Tanto velocidad Como salto Pero Todavía estamos Como recién empezando Y pues es complicado Mejorar esas cosillas Vale Han detectado Mi saltar indice Pero no lo vieron bien Porque si no Ya no estaría aquí dentro O ya me estarían persiguiendo Y seguimos teniendo la misión Y eso ¿Por qué me sale? La abro Vale Eso es como la puerta De salida Supongo ¿No? Porque me salía Un esto verde Vale Oselo Oselo Lo tengo Lo tengo Creo que con esto Tenemos acceso A todas las puertas Ya Perfecto Perfecto De loco Ya está Podemos entrar Bajar Recogerle Irnos Está aquí dentro Vale Aquí me estaba viendo La cámara de los cojones Vale Vale Olvídalo Es casi imposible Entrar ahí dentro Sin que te vean Voy a intentar Entrar yo Vale Es que hay un perro Tío No me jodas Que hay un perro Si lo pudiera Si lo pudiera liberar Con el billito Lo meto por ahí Llego hasta el tío Y tal Pero como no se puede Mira Es que encima Activar la alarma Al detectar el movimiento Es que esto no lo puedo Quitar Tío Ahora poco más adelante Puedo Pero ahora mismo No me jodas Que tengo alguien detrás El perro Ah es el perro Cuidado que está el perro Ahí nada más Te saltas para este lado Lo que se ve Es especial Hostias Hostias Es imposible Hazme caso O sea Saca la pistola eléctrica Y métele con el taser A todo lo que veas moviéndose Hazme caso No tío No tío No tío Que te calles perro Ya hombre Nada De igual A liarse a tiros Con todo el mundo A tomar por culo Ya Es imposible Hacerlo bien Venga Vamos Vamos En el coche Buf Espérate Que gira demasiado Él me mata Ya Ya vamos Pero mira Ya lo sacaste Ya lo hiciste todo Ya está Si ya lo Claro Había que liberar un tío Que estaba ahí dentro Lo liberas Y el tío Como que puede salir Por su propio pie Tranquilito Como si nada Así que Nos lavamos las manos Nos vamos Y A tomar por culo Que no destruyas cosas Que no descubren Que guapo Que guapo está el hotel ese ¿No? Parecen los típicos hoteles Del sur De aquí Tío Increíble Sí, sí Claro Claro El caso Que sí Está guapo Que viene Que viene Sí, sí Pero vamos a escondernos Por aquí nosotros Dejé mi coche Y al final Porque cogimos el de policía No te rollo pa' nada Ponemos una misióncita más Y nos vamos pa'l lobby ¿Ok? Mira un perro Acariciando perro Mira se asustó Tía Es que ya bajas el arma Tío Guarda el arma ¿Ve? Ya se asustó el dueño Me quedé bugueado Tío Me quedé bugueado Ahora Hostia Se teletransportó Ahora entiendo Por qué me teletransporto Yo en el Valhalla Ya venía de antes Ya A ver No te olvides De dejarle conducir El sobaco José Lo que quiere Que conduzcas El hombre Contra otros dos jugadores Con uno de los cientos objetivos Ah Nos van a reventar Otro perro Esto es el showdown Operación en línea Locura ¿Qué? Otro perro Vale mira Escúchame Ahora voy a acariciarlo Escúchame Atentamente Esta misión es muy difícil Literalmente Encuentra y destruye Los tres cargamentos De billetes falsificados Pertenecientes a los On Tissue Boys Vale Nuestro vigilante De la calle Han pillado Los tal tal Cargando billetes Falsificados En vehículos Hay tres en total Vamos a arruinarles La operación Supongo que se podrá Venga Súbete Conduce Espera Que no me deja subir Espera Que no me deja subir Bum bum Me subo atrás Cuidado con el perro Anda ¿Dónde? Está marcado Ah no No está marcado Espérate Ah sí Sí está marcado Bueno Izquierda Dinero 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 No No me dejó Derella Está aquí al lado ¿Verdad? Así que por eso Te voy indicando así Dinero 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 No me dio tiempo Madre mía ¿Se puede ir en primera persona? No Si no vas conduciendo No se puede ir en primera persona Porque la cámara no está preparada Para estar en otro lado Seguramente ¿Puede usted quitar la sirena? Gracias Crema No, no Sí, sí Ya, ya Lo sé, lo sé Pero cuando llevas un rato Y ya Dices tú Vale 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 Tú solito Lidera Tú lo hackeaste Mira Para, 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 para Para, para, para Izquierda Lleva ese coche El Zambabú Mira El de atrás El de atrás Este, este Llévalo Venga Va a caer fijo Me lo voy a comprar segurísimo Ah, que lo estamos robando los dos a la vez Perfecto Podemos continuar Increíble la verdad O sea Se te acaba de calar Paco, te acaba de ir Paco Sí Estoy aquí en la misión llevando No, no Te acabas de ir Te lo juro No, no Te fuiste tú No, no Espérate Te invito Nada, tú No, te fuiste tú Porque no me dejas Nada, tú ¿Y qué pasó ahora? Pero esto que es Pantalla de carga De gratis ¿Por qué tengo pantalla de carga, tío? Ay, que me muero, por Dios ¿Qué pasó, tío? ¿Qué hiciste? Yo nada ¿Cómo que nada? Nada Yo estaba conduciendo Y de repente Como que se paró el coche Miro Y estoy conduciendo yo Ah, vale Ah, vale Vale Paco No pasa nada Mira Ah, que duplicamos Duplicamos la furgoneta De locos Venga, pues nada Aparca Por cierto Déjame hacer una miniatura Ya que estamos Para el directito Espérate No, pero quítate de ahí A ver Y ahora saco una A ver A ver Lo intento Vale Yo creo que si lo meto Un poquito más Mejor Bienvenido al caca Creo que es el nombre Fotito Vale Y Ven aquí Hostia Ven aquí En plan Yo qué sé Vamos a buscar Una pared un poco más Pintadita Que hay paredes que están pintadas ¿Sabes? Aunque me da que este edificio No va a tener nada pintado Pues ven aquí Ponte los containers estos Sin entrar aquí Por supuesto Ponte delante mío Me llama Come mierda Espérate Después les metemos un tiro Cuando nos vayamos Antes de empezar la misión Eh Saca el arma Que me está enseñando Los dedos Vale Se lo merece Dale al otro también Por favor Dale A los huevos Pero qué pasó ahora Otra vez cargando A los huevos Pero Paco Que me está cargando Otra vez el juego No sé qué está pasando Me he fuido Me he fuido Y por qué me he fuido Qué pasó Nunca piso Yo tampoco Increíble Las dos pantallas de carga Y na momen O sea Ah Pero que sigo contigo Con otro coche ahora Ahora otro coche Sí Pues nada Quédate ahí Que voy a sacar la foto A ver si tal Pero sabes Ves sacando el arma Y tal Y se bloqueó Saca el arma Hombre Acércate atrás Al Al de esto Que me estás Sacando una foto Pero apunta Apunta o algo Apunta A ver si apunta El tío Eso Vale Espérate Buf Pero el enfoque es raro Tío ¿Por qué se enfoca así? Hazte para la izquierda No es para acá A la carretera ¿Ves dónde estoy enfocando O no? A la carretera A la carretera Delante mío Eso Eso Ahí quieto Quieto No, no Es que ¿Sabes qué pasa? Que mi personaje Tiene Parkinson A la vez que El móvil Enfoca un poco Lo que quiere En el modo retrato Entonces Es un poco Complicadillo ¿Sabes? Pero ya está O sea quedó Ya después miro Me gustaba Vamos a iniciar la misión Antes de que me vuelva A teletransportar Y me vuelva a salir ¿Vale? Y ya estaría Nuevo truco de duplicar Dice Chris Duplica con amigos Se ha soltado el paquete ¿Qué paquete? Te jodido Yo no sé ni que estoy haciendo ya Venga La última misión del día Y nos fuimos Suakota ha abandonado A la misión Ah Vale Que ahora te fuiste tú Venga Antonio Venga hasta luego ¿Usted está cargando la pantalla Igual que a mí? No No Vale Espérate entonces Te invito Y uno te anda Desaparecí Aunque en verdad Daba igual que Murir a la iglesia Lo acabo de pensar Porque estamos en el mismo sitio Vamos a hacer lo mismo ¿No? Pero vale Vale Jugador Jugador uniéndose Cagando Cagando Te juro Que nada más termine el directo Voy a coger el paquete de Takis Que tengo allí Y me lo voy a arrasar probablemente Tengo mucha hambre tío De gratis Pero muchísima Ven paquillo Ven Ah no Que ya no puedes moverte No puedo Claro que no Porque ya empecé Ya Voy voy Pues nada Ah espérate No Que aquí voy a coger el coche Tú ¿Eso qué es? Porque salió un triángulo La facción de los Tesca Están en conflicto Con la facción De los 580 De los 518 ¿No? 510 en the group 518 aquí Y esa granada Mira la granada Que están tirando granadas Se están disparando entre ellos tío Se han pedido refuerzos ¿Sabes? Oye Destruye dos cargamentos A la vez Tenemos que destruirlos dos a la vez ¿Cómo lo hacemos? Yo me voy a lia a tiro ya Te aviso No te lias a tiro Pero si ya está Bueno Pues Saca el drone pequeño El de suelo Vamos a buscar Donde están los cargamentos Hay dinero Hay que hackear A ese tío Vale Uno ya lo tengo Ya sé dónde está Es que ya se están disparando No No Vale, vale Aquí hay uno Aquí abajo Y arriba Dentro hay otro ¿Me estás viendo? Por casualidad Te veo Te veo ¿Me ves? Vale Pues justo aquí abajo hay uno Y arriba Dentro hay otro Solo te tienes que acercar Con el drone Y darle al triángulo Mantenerlo pulsado Vale 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 Ok Ok Pero mira Escucha Ya sabes dónde hay que entrar ¿Verdad? Tú tienes que entrar arriba Más o menos Vale Vale Yo entro arriba Y tú vas abajo Vale Ah que no tengo bala ya Entre que se me traba el mando Estoy por una tía y me mató Tranqui Tranqui Si tienes que esperar Que tu drone se resete ¿Verdad? 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 ¿Cubierto? Control Informamos de un posible objetivo Un objetivo cerca de vuestra posición 1 0 ¡Te voy a partir la puta cara! ¡Eh, colega! ¡Hostias! ¡Hostias! Nada, nada Me dan pa'l pelo aquí ¿Eh? Qué malo Ah Vale Granada Paco 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 Estoy dentro Dime Estoy dentro Solo tienes que destruir Que está abajo Tal cual A la vez que yo Tienes que entrar aquí dentro Donde estoy yo Y al de abajo Que está justamente Abajo mío Y ya está Mano ¿Quién coño me está dando? Jodido Me está reventando Buah Buah Me están dando A través de la nada Mira Ah que entró Ah que entró No tío Ya destruyeron uno Pues nada Toma por culo ¿Eh? Ea Para el lobby Queda uno Hay que buscarlo Pero Recarga Perfecto ¿Y dónde está el otro? Que no lo veo Intenta matarnos Después de dos horas Tienes una granada Atrás Y un perro ¿Y esto? Ah que no hay nada Ah vale Hay que hackear A este tío Vale Hackeamos la puerta Entramos ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? What the fuck Una caja Ahí está Eso es todo Mira ¿Dónde está el si? Ah Allí Allí Paco Paco Si pone destruir Es que somos especialitos Creo que disparándole y tal A lo mejor Creo que no tira para atrás Creo Destruirlo tú si quieres Te cubro Bueno 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 Granada Destruirlo No te en el triángulo hombre O dispararle Vámonos Ya vendremos a buscar Los coleccionables De aquí Tranquilo Que hay mucho Hostia Hay mucho modo libre Buf Hay un coche Pero Paco Pero tío Vaya mierda De compañero De verdad O sea Increíble Nada Está haciendo la técnica Despistar Dos coches diferentes Vamos Dos coches diferentes No pasa nada Mira mi coche Dorado Bueno Dorado Ah pues si Dorado Te follow you Te follow you Espero un poquillo Porque va un poquillo Más rápido Qué pena que no te puedo Hackear el coche Si no me parto la pilla Cuidado Salud Cuidado Dinero Pero tío Que me acabas de atropellar A la tía Que acababa de que iba a hackear Tío Aparta Que no puedo hackear Aparta Aparta Quita Quita No me dejas hackear Por qué Ahora 770 dólares Perfecto Pues nada A ver Apárcate ya a la derecha Tu cuello Ah vale De gratis ¿Viste el salto? Acabo de hacer el muro Vamos a dar un par de saltos Así a ver Ole ¿Lo viste? Vale De gratis Parkour Un gato al agua Al agua Vale Él no lo hizo así Pero lo hizo ¿Qué vamos a terminar? ¿En un barco? Yo terminaría en un velero De estos ¿No? En plan Más ¿Sabes? Con más clase Más El velerito De la canción Venga Conduce Bueno Lo más importante ¿Se puede ir más de uno En un velero? Si no En plan Te sientas así Haces como que tal ¿No? ¡No! ¡No! No te puedes sentar No No se puedes sentar No te puedes sentar No, no Ven a este marco Entonces Déjalo Vamos los dos En este marco Sube de aquí Que si no me doy Ningún golpe No creo que te caiga Bueno Vamos a probar Venga Continúa A ver si la oscón Ya no se caga ¿Cómo se va a quedar Un velero? Pues Señores ¡No! El modo foto Tampoco ¡No! Tampoco Tampoco No se puede hacer nada No se puede hacer nada Ni una foto Es que Aquí hay que no puede subir Tate quieto Tate quieto Tío No pasa nada ahora ¿Qué? Que si claro Que veo como mueven las manos Claro Los movimientos Estos Vale A ver A ver Y ya estaría Y nos ponemos El modo foto Para terminar así Mierda Espérate Pues señores Date la vuelta O sea Los botes detrás Porque si no Complicado Por el otro lado Aquí Por el otro lado Que no hombre Hay que apuntar para la city Y que también se ve el agua Hombre Y se cae al agua Te acaba de caer al agua Tío Se ha matado Mijo Pues señores Ahora sí Como iba diciendo Después de 4 o 5 veces Bueno Espérate Antes que nada Vale Que no lo había leído Te recomiendo algún juego Depende de lo que te guste compañero Si sigues por ahí Háblame por el precio Y su mensaje Ya que todavía Bueno Ya que todavía no Ya que no lo había visto Y así te puedo Me está atravesando el cable En la cabeza Te puedo decir bien Dependiendo de lo que busques Obviamente Y de lo que yo sepa Y pues ya saben Que cualquier cosita La tenemos por la comunidad Del canal en YouTube Ya saben que también Lo tienen en Discord Para los que están por ahí Y señores Nos vemos En el siguiente directo Voy a agradecer Salud Vale No me contestas Perfecto Tomar por culo Nos vamos A ver Perfecto No lo viste Lo que hice